El Espíritu Santo Tocito mantequilla 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 Mantequilla todo, con razón está tan rico. Tiene un sabor delicioso la mantequilla. La tina en rebanada es con la hamburguesa. Un saludo especial a algunos de mis antiguos patreons. Muchas gracias a todos. Rob Williamson, Hugo Acosta, David López, David Campos, Carlos Coop, Clarissa Mesa, Pearl of the Orient, Mike Weber, y muchos otros patreons. Muchas gracias por su apoyo. A pesar de algunos de mis antiguos paneles. Coenio, Vlad, Carla W, Irk Heiner, Héctor, Chris Halverson, Alicia Galvan, Alex Ivenshin, Carlos Coop, Peter Vazquez, y muchos otros otros paneles. Muchas gracias por su apoyo. Si quieres ser un miembro, haz clic en el botón de like debajo del video para una pequeña explicación. Gracias. 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 No hay problema. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas valen estas hamburguesotas? ¿Esta? ¿Esta de acá? Con papa 65 Ya La primera que va a hacer es la sinayorca ¿Esta es mantequilla? ¿Lo que piste arriba? Sí Como te voy a dejar de poquito No me gusta echarte la que va a estar aquí echarle la mantequilla porque siempre que va a tener un... No, yo me pones alzado un poquito de sal conmarte y calarpeño ¿Está ahí? ¿Está ahí? No, no me gusta echarte la que va a estar aquí y echarle la mantequilla jagกando ¿Los vas a chale restarte con un pesca con un升 al dure им 베ca ¿Ya? vào ¿Los vas a ch蛋 ya no? ¿Y este vas a chitar la salsa? ¿No? ¿No? ¿Cuánto va a parar? ¡Suscríbete! 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 Es el Hot Dog... ¿cómo se aparece? Es especial ¿Con su costrita de qué es? ¿Con aguacate? Muy bien El Supremo trae... champiñones champiñones y piñas es en almíbar la piña le ponemos la verdura de tomate le ponemos la piedra de tomate le ponemos la piedra de tomate le ponemos la piedra de tomate Tomar una Pepsi. Gracias. Gracias, gracias. Me los recomendaron los de tacos Napo. Sorpresa. ¿Qué les parece? A mí no me gusta tanto. Pero bueno. Vamos a ver cómo me como esto. Uf. Guau. Buenísimo. Delicioso todo. El toquecito dulce de la piña va perfecto. El queso derretido con su costra durita. La salchicha, delicioso todo. Increíble. Muy buenos ingredientes de mucha calidad. El tocino bien doradito y crujiente con su sabor salado. Y estos chiles jalapeños en vinagre. Buenísimos. Tienen que probarlos. Sweet baby Jesus. U la la. ¿Cuánto le debo de los hot dogs y el refresco? 105. Este es el de llevar. Aquí tiene. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos grabar. Mis suscriptores y yo les queremos agradecer su amabilidad. Apreciamos y admiramos mucho su chamba. Sabemos que no es fácil tener un puesto así de comida todos los días para nosotros. Y pues en verdad lo agradecemos. En especial uno de mis suscriptores les quiere agradecer. Y como símbolo de gratitud, él me manda a mí para entregarles a ustedes con mucho cariño y mucho respeto una propina extra. De parte de un suscriptor que se llama Brooke McKay del Reino Unido. Él me mandó para ustedes 100 dólares que son 2 mil pesotes de propina. Gracias. Aquí tiene. No hombre, gracias a ustedes. Gracias. No, gracias a ustedes. Brooke, muchas gracias por tu propina amigo. Entregado aquí a las hamburguesas Burger Perisur. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Gracias.